El Teatro Regional del Baule anunció el lanzamiento de la próxima producción lírica, Don Giovanni de Mozart, esta obra que involucra un centenar de artistas y un número equivalente en el equipo de realización y apoyo. Este es el octavo título de ópera que desarrolla el coloso cultural, que ha tenido un gran éxito recibiendo en los últimos años el premio del Círculo de Críticos de Artes de Chile. Esta obra se estrenará el 12 de marzo a las 20 horas y tendrá una segunda función el 14 del mismo mes. Una historia compleja, interesante y además una puesta en escena alternativa, diferente, muy contemporánea, que permite a los públicos, desde los más jóvenes hasta a la gente más experimentada en ópera, poder disfrutar de este elenco. ¿Quiénes pueden asistir? Quienes están interesados, las entradas van desde los 6.000 pesos, pero también tenemos un nuevo sistema que si tú traes 15 botellas plásticas para reciclaje puedes acceder a una cortesía. Nos estamos sumando al cambio climático. En esta oportunidad, Francisco Rettin será el director musical de la ópera, la que cuenta las aventuras de Don Giovanni, un joven noble, arrogante y promiscuo, que se las arregla para burlarse de los demás y salirse siempre con la suya, con la ayuda de su sirviente, como también los deseos de venganza de quienes ha lastimado. Es un montaje controversial desde el punto de vista de la psicología de los personajes. Con nuestro director de escena, Rodrigo, hemos trabajado con un gran análisis desde la psicología de cada personaje y en el caso del Don Giovanni, como él bien decía, para algunos puede ser, si hablamos de trastornos de personalidad, un narciso maligno, un hedonista, entonces es bien especial tratar sobre temas como el acoso, el abuso de poder, las violaciones, las funas, funas sociales, que son temas que están en la palestra hoy. Este montaje cuenta con una selección de jóvenes talentos nacionales, complementan el elenco la orquesta clásica del Maule, un cuerpo de baile, un coro y un equipo de figurantes. Igualmente, la ópera no es solo un evento artístico, sino que también genera un polo de desarrollo tanto en el turismo como en la economía de la región. Cada montaje tenga algo novedoso, Don Giovanni es una ópera muy conocida, si no la más conocida de Mozart, una de las. Y está filmada, se ha hecho mucho, mucho. Y entonces la idea es cómo hacerla para que la gente que la vea, los que ya la han visto, sea interesante, novedoso, y los que no la han visto se sorprendan un poquito. Vamos a usar nuevamente el recurso de las pantallas, pero de una manera que no lo hemos usado. Entonces eso ya es novedoso. Además, estamos tratando de lograr una tridimensionalidad, hacer algo más digital con Silver Tool y más las pantallas. Las entradas van desde los 6 a los 9 mil pesos. Se puede adquirir en las boleterías del Teatro Regional o vía internet en ticketpro.cl.